Yo soy comerciante, tengo un negocio acá en la esquina de Vélez Arfil y Rawson y tenemos un grupo de WhatsApp de 200 personas y otro, un poco más chico, que son exclusivamente los comerciantes. El grupo está activo todo el día, pasan motos constantemente de parejas, robos. Las escuelas, que tenemos tres escuelas en el barrio, a los chicos los golpean, los patean para robarles las zapatillas, los celulares, las mochilas. Esta esquina, precisamente, donde todos los días tomamos el colectivo, los motochorros se confunden con estos chicos que están acá trabajando de pedidos ya y otras empresas de paquetería, y se escabullen y uno está mirando para el lado donde vienen los colectivos y de atrás te arrebatan. Ruedas de los autos todos los días, vehículos, baterías en los techos. Lo que pasa en todo Rosario. ¿Se nota de algún tiempo a esta parte una suma en todos estos hechos? Sí, cualquier cantidad. Tenemos en el día mínimo 10, todos los días. Es todos los días escuchar. Estás en tus casas y escuchás los gritos y salir a auxiliar a la gente, pero tampoco qué podemos hacer nosotros. Pero pasa en segundos y se ve claramente en el video que nos han enviado. Tal cual. Y bueno, la verdad que ya no sabemos qué hacer. Igualmente nos vamos a autoconvocar los vecinos en esta esquina el día jueves a las 19 horas para ver si alguien nos da una solución. No se puede salir ni a pasear a la mascota porque, sabe, o te roban, o no tenés nada, te llevan hasta el perro. Es terrible esto. Nos decías también que es muy complicado el tema de las escuelas, y lo mencionaba recién también el vecino, la entrada, la salida. ¿Qué pasa con los chicos de cualquier edad? Porque decías, hay cuadras que son muy complicadas. Claro, por ejemplo, Orione, que antes era ex Nelson, está la escuela Boneo, y en ese lugar, como hay personas que ambos padres trabajan, dejan que el nene vaya solo a la escuela. Total, en teoría es una cuadra. ¿Qué puede pasar? Y nenes entre 9 y 13 años que van a la escuela, terminan siendo golpeados, arrastrados para robarle las cosas. Y la verdad que es una situación en la que no se puede vivir. Es decir, porque uno, como decía la señora, no puede sacar a pasear a los perros porque si ven que su perro es de raza, también te quieren robar al perro para poder tener crías. O sea, no puede salir a ninguna hora. Antes, aunque sea, podía salir tipo 8, 9, ahora ni a esa hora. Claro, vemos el video desde el día, pero de noche también caminan por los techos. Sí, es verdad, caminan por los techos, también patean las puertas, tienen las entraderas de esa manera, porque visualizan a través, vamos a decir, de otro techo para poder entrar. Hacen como una especie de inteligencia. Sí, está todo hecho de esa manera. Yo le pediría, como todos los vecinos del barrio, encarecidamente a las autoridades competentes, que no solamente vengan y visualicen el barrio para buscar una solución a la problemática, sino también para que le den todos los elementos adecuados y necesarios para que puedan funcionar, sea la parte policial como la institutiva, para que ellos tomen carta en el asunto. Algo muy importante que quería retomar, el tema de la comisaría. ¿Qué jurisdicción era esta comisaría que ya no está? Y era la octava, que era donde estaba la mujer, que ahora hicieron, o sea, lo están reformando, pero no está más, o sea, que no tenemos comisaría en el barrio. O sea, se ha notado un incremento desde aquel momento incluso, ¿no? ¿Cómo hacen con el tema de salir, abrir los negocios, cerrar, o incluso salir a hacer los mandados? No, es complicado, ¿no? Uno hace un seguimiento de lo que van diciendo en el grupo para ver dónde están asaltando y no tomar esas calles, porque, por ejemplo, el otro día aquí en Corbalán arrastraron a una señora para poder sacarle el bolso y uno ya considera que a esa hora no va a salir, va a esperar entre 15, 20 minutos a que esa persona desaparezca del barrio para poder salir y no se puede vivir así. No se puede vivir y fíjense, Analia, Pablo, acá el señor tiene una lista de todos los robos, de qué tipo de robos son los inseguridades que han sufrido, dígame. Calculo que es lo mismo que nos pasa en todo Rosario, en todos los barrios como en este de refinería. Robos de caños de agua, robos tocando el timbre, engañando a la gente. Los motochorros constantemente robando celulares y asaltando a los chicos que van a la escuela. Robo de autos, robo de baterías, robo de cubiertas, como había dicho anteriormente, robo en las terrazas, caños de agua. Bueno, lo que pasa en todo Rosario. Bueno, por eso esta es la convocatoria y que, digamos, podemos decir los ejes temáticos. Correcto. Queremos repetir que la convocatoria es el jueves 23 a las 19 horas en esta esquina. Queremos hacer un cacerolazo en barrio Refinería. Va a haber corte de calles, ya se avisó a tránsito, cacerolas y todo el ruido que podamos hacer a ver si alguien nos escucha. La idea es solicitar camas en el barrio, patrulleros, motos, agentes que recorran las cuadras y alguna alarma comunitaria para que podamos o tengamos algún medio de defendernos. Gracias.